Rehabilitación urbana en Portugal, una enorme ventana de oportunidad. La rehabilitación urbana es el ser siete del sector inmobiliario portugués y en consecuencia es también un ejemplo a seguir. Portugal está en los jadares de todos los inversores al ser un país que está de moda a una escala planetaria. De hecho, nuestro país es hoy un destino de inversión para los sectores inmobiliario y turístico a una escala mundial y todo esto ha llevado a que sean actualmente uno de los dos principales motores de la economía portuguesa. Solo esto justifica el peso actual del sector inmobiliario portugués en 11% del PIB nacional con un número increíble de 21,7 billones de euros de inversión recogidos en 2017. Más, si sumamos toda la inversión inmobiliaria entre 2014 y 2017 en Portugal, logramos atingir un número absolutamente récord de 70 billones de euros. También cabe destacar por su extrema importancia los casi 15 billones de euros de inversión extranjera en este sector y en el mismo periodo. Por lo tanto, es por demás evidente el peso que tiene el inmobiliario en la actualidad y en la economía nacional y asimismo en la de nuestras ciudades. En concreto, ya y al respeto de la rehabilitación urbana, la necesidad ha creado la oportunidad. Sí, es verdad. En 2014, de un total de 5,8 millones de viviendas, 1,5 necesitaban de obras y se estimaba hacer necesarios 38.000 millones de euros para rehabilitar nuestras ciudades, en la que Lisboa necesitaría de 9,3 mil millones y Porto de 4,4 mil millones de euros. Y todo esto se consubstanciaba en la necesidad que llevó a la oportunidad. La rehabilitación urbana es hoy aún la apuesta de todos. Unión Europea, Gobierno Portugués y Stakeholders, con un cuadro fiscal atractivo, el que incluye exenciones y beneficios fiscales como el IVA al 6% y completas exenciones en los impuestos de propiedad. Tiene además un cuadro legislativo simplificado y adaptado a este tipo de obras y un gran número de líneas de fondos comunitarios a la disponibilidad de los privados. Consecuencia, la rehabilitación is booming. Todos los datos y números de este sector indican bien su crecimiento. En 2017 se emitieron 6.000 licencias de rehabilitación urbana, en las cuales 3.000 son para proyectos residenciales y 2.889 para comercial real estate. Y mucho para hoteles, short renting y hostels. Aún en 2017 se transaccionan más de 150.000 viviendas, donde unos 80% son para proyectos de rehabilitación. Lo que quiere decir que se vendieron más de 330 viviendas el día a rehabilitación. Ya en el primer trimestre de 2018, el sector rehabilitación urbana registra un fuerte crecimiento de un más de 50,2% y solo en los primeros meses del año se concieden 200-250 licencias de rehabilitación urbana residencial. Así, rehabilitación urbana, un ejemplo a seguir en nuestro sector. Un agradecimiento especial a Schmitt & Sun Ascensores, nuestros patrocinadores, y así Salón Inmobiliario de Portugal, por nos proporcionar este magnífico escenario de sus oficinas donde nos encontramos a grabar.